¡Hola a todos! Soy Naegis y bienvenidos a Let's Play Hakuoki Demon of the Feeding Blossom. El día de hoy vamos a acudir con la ruta de Hijikata, después de lo ocurrido en el capítulo anterior con Sanan, donde él tomó el brebaje que lo convirtió en un cuerpo según la historia del juego. Así que vamos a ver qué consecuencias nos trae esto, porque ahora que Sanan prácticamente está desapareciendo del mapa por esta situación, es Ito quien tiene prácticamente más voz dentro de los Shinsegumi, pero parece que él no es una persona de confianza, cuando menos no para los Shinsegumi. Algo grande se viene para este episodio, me temo. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a empezar. Antes de que empecemos, también díganme sus comentarios sobre este Let's Play y qué tal les está pareciendo. Si necesito cambiar algún aspecto del juego, algo por el estilo, por favor no tengan miedo en decirme para ir mejorando. Igual con la forma de hablar, ya me han dicho, no, es que no se dice así. Bueno, para yo tener cuidado también, porque entiéndanme que yo en mi japonés soy muy mala. Bueno, este es este, ¿cómo se llama? Este es el capítulo anterior, pero ya. Junio de 1865. Muy bien. Han pasado tres meses desde que nos movimos al cuartel general de Nishi Hongwanji. Ah, ¿tomamos el templo? Bien. Hay mucho espacio, pero más habitación significa que más más lejos, más lejos para caminar. He caminado a través, eh, cerca cada día, después de varias semanas y finalmente he empezado a aprender mi camino por alrededor, por los alrededores. O sea, se estuvo perdiendo esta muchacha todo este tiempo en el nuevo lugar. Está tan grande que pues para ella estuvo medio edificio. Eh, bueno, muy bien. Di una vuelta cerca de la parte trasera del cuartel general y alcancé con mi vista a alguien sentado en las sombras. Ahí está, Sanan. La comida está lista. Oh, hola. Muchas gracias. Oh, ¿entonces Sanan si todavía está por ahí? Yo había entendido que no. Mala interpretación mía. Perdón. La nieve había desaparecido. La nieve había desaparecido. Las flores de cerezo estaban floreciendo y volando. Ahora, eh, ¿cómo se llama? La ego... The shadows? Ahora, ahora el egoísmo y el calor había llegado. Suna y yo, eh, 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 eh. Intercambiamos un par de sonrisas. Y... alcancé mis manos para que dejar, a ver... y levanté mis manos para dejar que la brisa logra atravesar por ellas. Se está poniendo caluroso últimamente Sí, lo fue Desafortunadamente el calor y la luz del sol No son particularmente placenteros para mí ¿De verdad? No había pensado que el sol particularmente era fuerte en el día Pero Sanan tenía que esconderse en las sombras O quedarse adentro durante el día Debía ser insoportable Híjole, sé que es lo que quiero salir a la calle y que el sol te queme De por sí en aquella época no había tanto problema de contaminación Y problemas solares y todo lo demás Y ahora sales a la calle Y tú estás completamente en la calle Tienes que salir con protector solar Y antes ni eso Antes tenías la piel tan sana Que no te pasaba nada Y ahora contentito solo yo me ando requemando Y me lastima la piel Pobre Sanan Lo siento La anuncia que él cambió Sanan El cabello de Sanan se había tornado blanco Y sus ojos Se habían tornado con el deseo de sangre Pero viendo su sonrisa pacífica ahora Era difícil de imaginar que esa noche hubiera sido real Si alguien me hubiera tomado adentro y dicho Que todo era un mal sueño Lo hubiera creído No había sido un sueño A pesar de todo y ahora Sanan Pasa sus días evadiendo ser visto y escondiéndose de la luz del sol Ay pobre Sanan Los Shinsengumi El gran secreto de los Shinsengumi El Shinsengumi Aquí tienes Solo por un momento El sol tocó En la luz del sol En la luz del sol tocó el cabello de Sanan Yo no sé cuál era el truco de la luz O simplemente mi mente Siendo tonta Pero por ese momento Su cabello era un té un blanco brillante ¿Ocorre algo malo? Te ves como si hubieras visto un fantasma Lo que duramente se siente como educado Ay Dios Se puso blanquito de segundos No, no, no Nada en lo absoluto Necesitas una peluca Sanan Y tal vez unos pupilentes Y podría simularlo bastante bien Pero no existen en esa época Dios santo Bueno, las pelucas sí existían Pero los pupilentes no Él se veía perfectamente normal ahora Por supuesto Seguramente pensé que era simplemente mi imaginación No, mi niña No fue tu imaginación Tan duro como sea esto Pero Sanan no está bien Incluso si lo hubiera hecho No podía negar de que el mismo hombre Que se había vuelto loco Por el deseo de sangre A ver Incluso si lo hubiera hecho No había duda De que era el mismo hombre Quien se había vuelto loco Por el deseo de sangre Era abrumador Heisuke y yo Caminamos a través De La concurrencia como siempre De las calles de Kioto ¿Sabes? No he ido afuera A patrullar Contigo desde hace un tiempo Heisuke ¿Eh? Ah, eso es Bueno Me he dicho mucho A Ed o No Oh, sí Supongo que no Edo me ha tenido Bastante ocupado Sin y Sano No te han estado molestando Mientras me he ido ¿Verdad? No Ellos han sido Unos perfectos caballeros Estoy bien No podía No pude suprimir Una leve Una leve risa Ellos miraban por mí Cuando salía a patrullar Pero aún así No había encontrado Ninguna información Sobre mi padre Si me detuve Por tu casa En Edo Después de que me dijiste Dónde buscarla Pero Él no podía Decir Él no perecía Encontrar las palabras Que estaba buscando Y a cambio Pateó Una cubeta Un camp No, no, no Un camp No No es una cubeta Porque eso es otra cosa Ok Necesito el traductor Como siempre No lo he tenido preparado Así, luego le hago la mano Ok 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 Ya la encontré Rapidito hasta eso Soy rápida Soy rápida No sé qué es un cup Así que Vamos a ver Grupo Ok Él no perecía Encontrar las palabras Para Parecía Que él no podía Encontrar las palabras Que estaba buscando Y a cambio Pateó Un cúmulo de tierra En la frustración Oh Bueno Gracias por Tomarte el tiempo De mirar Heisuke miró Hacia arriba Al momento de que Su Sonrisa En el momento Que A ver Heisuke miró Hacia arriba Al momento de que Mi rostro miró Hacia abajo Y me dio Una buena Y natural Palmada En el hombro Ah Vamos Anímate Quién sabe Él probablemente Aparezca algún día Tienes razón Además Todos me están Ayudando A buscar Lo encontraré Tardo o temprano Pero ¿Qué hay de ti? No has vuelto A Kioto En un tiempo Bueno Tengo como El presentimiento De que El Pueblo Ha cambiado Así que Tengo a la gente Heisuke La sonrisa Que él había Puesto Para animarme Hace unos momentos Se había ido La nostalgia Y la melancolía No eran Típicos De él ¿Eh? Heisuke Heisuke Eh Restregó Su Cabeza Con Desagrado Él miró Hacia la calle Y Y Y se paró En sus puntitas Y Saludó Ey Soji ¿Encontraste algo por allí? No Todo está normal Okita También estaba Patrullando A pesar de que Su ruta Lo llevaba Hacia una diferente Parte de la ciudad A la nuestra Él me dio Un pequeño Asentimiento De Conocimiento Él miró Hacia atrás De Heisuke Con una sonrisa Pero Bueno Es normal Es normal Por ahora Al menos Estoy seguro De que las cosas Se arreglarán Una vez que el Shogun Llegue aquí ¿El Shogun Va a venir a visitar ¿Era Kiyoto? Sí También eso ha mantenido A Kongo Trabajando También Si el Shogun Estaba de visita Había la posibilidad De lo que Los Shinsegumi Fueran notificados La reacción De Kondou Era posiblemente Fácil de imaginar Yo reí Sí Apuesto que lo está Eso No parecía Gustarle a Heisuke Teni ¿Algo había pasado Que yo no sabía? Miré hacia Okita Esperando Que él pudiera Ayudarme Pero Ah Estás tosiendo No quieres que lo sepa Okita ¿Estás bien? Su Ah no 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 está fingiendo Tengo la impresión De que sé Lo que le está pasando Okita Si es que eso Es canon Realmente O bueno No canon Pero Históricamente Correcto Pero En En Rononikenshin Okita Tenía Tuberculosis Entonces Si el Okita Histórico Tuve tuberculosis También ese Okita Tiene Tuberculosis O sea que Just cruel Lo siento Okita Lo siento Ay Dios mío Pobrecito Tuberculosis En esa época Incurable Su Rostro Se había Vuelto Pálido Y su Todo se estaba Volviendo peor El 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 que El que Sorry Palabras Palabras Si pero como les digo El loquita No sé si el loquita Histórico Estuvo Este Como se llama El loquita Histórico Realmente Tuvo Eso Porque en el anime Pues Ya saben que Tienen que Hacer Modificaciones Y todo eso Pero en Rononikenshin Pero si el loquita Histórico Tuvo Tuberculosis Significa que Aquí van a También a Tomar ese Tema Allí Entonces No sé Realmente Realmente No sé Su 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 rostro Se había Tornado pálido Y su Todo se había Vuelto peor Él miró Pero su Mirada Pasó sobre De mí A través De la calle Sus ojos Se entreceraron Algo detrás De mí Y volteé Al momento De que Vi a un Ronin Caminando Por detrás Ey 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 ¿Qué es lo que Quieres decir Con que no? Por favor Déjenme ir A ver Nosotros Los patriotas Peleamos Cada día Para Patear Esos malditos Extranjeros Fuera de nuestro País Al menos Lo que puedes Hacer Es darnos Un poquito De Supongo Que de amor Es lo que Está diciendo O tal vez Un poco De compañía Por la calle Un cúmulo De hombres Tal vez Tres o cuatro Estaban Acosando A una chica Joven A canijo Oiga Oiga pues Ella no tiene Ella no tiene Nada que Concederles Bola de cabrones No sabía Qué es lo que Estaba pasando Pero no se veía Placentero Tenemos que Ayudarla Sentía Heizuki Tensarse A un lado Mío Ya lo sé Quédate aquí Nadia Antes de que Él pudiera Terminar Un brillo De Del traje Azul Nos pasó Enfrente A través Del peligro De que De que Provocaban Esos hombres Bueno bueno Supongo Que ser Un patriota No significa Que No significa Lo que yo Sabía Yo Y lo que Solía pensar Si Tiene A los hombres Como Si tiene Hombres Como tú Arrojados Por allí La Concurrencia Usual Miró hacia Okita Y los hombres A ver A ver A ver A ver La usual Concurrencia Caminó Alrededor De okita De okita Y los hombres Tan pronto Como pudieron O sea Se separaron La gente Ninguno De ellos Quería Estar cerca Una vez Que esas Palabras Que Que pusieron A ver Ay dios Estoy Traeciendo Mal La Concurrencia Usual Se separó De okita Y de los hombres Tan rápido Como pudieron Ninguno De ellos Quería Estar cerca Una vez Que las Palabras Se hicieran De lado Y las Palabras Y las Espadas Salieron Eso es Lo correcto Que debo De decir Los Los ojos De los Ronin Vieron La chaqueta De okita Y los Y los Hombres Sonrieron Tú eres De esos Amigos Shinshegumi ¿No es así? Ah Ustedes Usted debe de ser El cerebro Así que dime Jefe ¿Qué es lo que va a hacer? Sus Son Sus Labios Pues Embosaron Una Sonrisa Predatora Y su Espada Sacó La mitad De su Espada Sus Ojos Miraron Con una Sonrisa Predatoria Y su Mano Sacó Parte De su Espada No había Alegría En esa Sonrisa En Las Miradas Los Rostros De los Runin Se Tornaron En Severos En Varias Sombras De Pálido Sabía Solo una Manera De Arreglarlo Aún Así No Enteramente Este Ay Dios Estoy Traduciendo Mal Puras Palabras Ya Déjame Darme Palabras Que no Entiendo Por Amor De Dios Bueno Estoy Aprendiendo Ingres Ya Y Ustedes También De Flav Ok Había Solo Una Manera De Desinflarlo Eso Dice Aún Así No Enteramente Perforado Y Su Cabecilla Hizo Un Intento Más Maldita Sea Nos vemos Aquí Tu Tu Castaño Odioso Hijo De Puta Cállate Si Realmente Quieres Vivir Tal Debería Seguir Tu Propio Consejo La Vista De Los Dos Shinshigumi Con Notorias Chaquetas Azules Parados Hombro A Hombro Aparentemente Era Lo Suficientemente Para Cualquier Argumento De Parte Del Ronin Por Por Último El Color Se Drenó De Sus Caras Y Ellos Se Habían Convertido Completamente Pálidos ¿No Van a Ir Detrás De Ellos Arrestarlos Don Natsumi Kimi Agaito Kagekida Y Acusarlos De Que Crimen Exactamente No Te Diste Cuenta De Sus De Sus Muñequeras De Acero Él Tenía Razón Por Supuesto Ellos No Habían Hecho Ningún Crimen En Sus Mentes Ciertamente Pero No Es Que Ellos En Realidad No Hubiesen Cometido Uno Cierto Muñeca De Acero ¿Qué es lo Que Ustedes Están Hablando Bueno No Importa Olvídalo Mi Mi nombre Es Kaoru Nagumo Gracias Por Salvarme Miré a la Chica Que Le dio Okita Una Rápida Reverencia Ella Ella era tan Refinada Como Una Dama Incluso Vestida Como Una Chica Dudaba Que Siquiera Pudiera Ser Tan Elegante Como Era Ella Me Había Dado Había Comenzado A sentir Pena Por Mí Misma Cuando De Repente Sentí Una Man En Mi Hombro En Mi Brazo Okita Cálmate Chico Estamos Aquí Para Apoyarla Bueno Es La Primera Vez Es La Primera Vez Que Vemos Que A La Heroína Fuera De la Pantalla Podríamos Decirlo Y No Se Parece Bastante Él Me Puso Al Lado De La Chica Que Acabamos De Rescatar Y Restregó Su Mentón Con Fuerza Okita Yo Miré Nerviosamente Hacia La Chica Y Le Di El Mejor Intento De Sonrisa Bajo De Las Circunstancias La Sonrisa Que Ella Me Dio En Regreso Era Hermosa Pero Había Algo Que Parecía Extraño Como Pensé Se Parecen Él Parecía Que Estaba Tomando Que Estaba Platicando Para Sí Mismo Pero Tan Pronto Las Palabras Salieron De Su Boca Me Di Cuenta Que Parecía Extraño Para Mí Nos Parecemos No 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 Era Más Que Eso Éramos Demasiado Parecidas Casi Como Si Estuviera Mirándose Un Espejo Pero Un Espejo Que Tenía Vida Por Sí Mismo Y Portándome Mejores Ropas Tan Pronto La Mire Ella Más Incómoda Me Sentí Me Estreme Sí De verdad No creo que se parezcan No 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 Son Casi Iguales Viste al chico Como una chica Y no Sabrás Y no serás capaz De decir Quién es Quién La chica Kaoru Estaba viendo Directamente Hacia Mí Si Ella No hubiera Escuchado Las palabras De Okita Que Okita Había Dicho Ay Perdón Oye Ya Eso es Muy Incómodo Okita Menso Tenía Algo Que Decir Pero Qué Tal vez Ella Vio A través De mi Confusión O tal vez Era algo Más Quiero Agradecerte Con propiedad Pero Temo Que Me Atrapaste En medio De Una Importante El Encargo Al cual Debo Atender Por Favor Perdona Mi Rudeza Ella Hizo Una Reverencia A Okita Espero Ser Capaz De Compensarte Pronto Okita De Los Shinsengumi Y con Eso La Chica Que Se Había Llamado A Sí Misma Kaoru Desapareció Entre La Multitud De Kioto A Pesar De La Inquietante Presencia Que Ella Había Creado En Mi Permaneció Con Una Sonrisa Maliciosa Heizuki Heizuki ¿Qué? ¿Qué? Con Una Sonrisa Maliciosa Heizuki Le Vio Un Doloroso Codazo Al 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 Costado De Okita Parece que Ya se enamoró De ti Soji Ha Oh Heizuki ¿Realmente Lo crees? Has Avanzado Un largo Camino Antes De Que Estés Al Nivel De Sano ¿Qué? Oye ¿Qué demonios Que ¿Qué demonios Es lo que Supone Que Quieres Decir? Su Ida y Regreso Continuó Pero En mi Mente Más Que Nadie La Última Noche De Lluvia Había Dejado Una Gran Cantidad De Charcos En El Camino Entonces Miré Hacia Ellos Y Vi A La Extraña Aquí A La Extraña Chica Que Se Veía Como Yo Ah Cabro El Viento Golpea La Superficie Del Charco Viéndose 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 Sé la palabra Pero Se me va Viéndose Borroso Mientras lo Cruzaba Mi Mi rostro De pronto Embosó Una leve Sonrisa Pero El Rostro Del Del Charco No sonrió De regreso Vamos Nadia Sigamos Moviéndonos Ah Cierto Ya voy No perdiendo Más Tiempo Con El Charco Vi Una Vuelve Corría Hacia Heizuke Yaukita Realmente Y Fuimos De regreso Hacia El Cuartel General El Templo Era Mucho Más Largo Que El Campamento O Que El Cuartel General En vivo Los Enteros El Total De Los Shinsegumi Que Habían Llegado Al Nuevo Al Nuevo Salón Comunitario Tenían Espacio De Sobra Está Bien Bien Por Los Shinsegumi Mientras Kondo Hablaba Su Voz Hizo Eco Con Felicidad A Través Del Salón Minamo Tokugawa 第14 Shogun Tokugawa Iemochikou Que Jorraks Sarelu To You Han Sarelu Kiki O Yon De Ion Por Ahora Me Imagino Que Todos Han Escuchado Sobre Lem Lem Lemos Tokugawa El Decimo Cuarto Shogun Del Shingu Nato Tokugawa Va A visitar Pronto La Ciudad De Kyoto T Shingu Shingu Se Les ha Pedido Protegerlos Mientras Pasa Través De La Ciudad En Su Camino Hacia El Castillo Nillo Los ¿Van Van A Escoltar Al Shogun Casi De Inmediato El Salón Explotó En Aplausos Es Duro De Imaginar Que Ellos Puedan Ignorar Ignorarnos Después De Ikeda Y Hamaguri Todo El Trabajo Finalmente Ha Dado Frutos Si Pero Tengo La Impresión De Que Esto No Va A Venir Sin Ataques Sorpresas E Intentos De Asesinato Y Probablemente Mi Pronta Muerte Pero En fin Así es Este Juego No Divertido Supongo Que Podrías Decir Que El Destino Del País Está Descansando Nuestras Espadas ¿Eh? Él Dejó Salir Una Leve Risa Mientras Hablaba Pero Había Algo Que De Lo Que Él Había De Hecho Que Me Puso Al Límite Y Entonces No Sería De Que Yo Iba A Proteger Al Shogun ¿Eh? 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 Los guardaespaldas De la De la Parada ¿Eh? Si solo Sanan Estuviera Con Nosotros Oye Te estás Pasando De la Raya Maldito Ito Perdimos De verdad Un valioso Aliado Deja de estar Jodiendo Cabrón Ellos Nunca De que El Hombre Solo Algunos Hombres De los Shinsengumi Sabían La Verdad Tal Vez Koundu Se Sentía Culpable Por Negarlo Debido A Que Vi A Vi Un Pequeño Destello En Sus Rostros Mientras Él Hablaba Pequeño Llegó De que De que Saldú De que De que Toc Podrima No Y Otra Activa Xoji Más De 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 Ok A este rango las cosas van a ir Eh Se van a poner agitadas aquí muy pronto Eh Debemos Terminar nuestros Eh Nuestros asignaturas Empezando Me gustaría que Toshi, Shouji Y yo mismo Perdóname Kondo Pero creo que tal vez Shouji debería quedar fuera Creo que se está enfermando ¿Eh? ¿Souji? ¿Está bien? Eh ¿Souji? ¿Es esto cierto? ¿Estás bien? Yo creo que no hay problema Pero Hijikata-san Es muy grande Entonces El demonio Está volviéndose Madre Señor Creo que estoy Bien No hay problema No hay problema Yo también Estaba ¿Qué ves esa mierda? Hace poco Tosiste Casi tus pulmones Bien Bien Creo que alguien Está siendo Sobreprotector Su sonrisa Se había Tornado Se había torcido Un poco Mientras él Hablaba Pero Parecía bien Tal vez Hijikata Estaba siendo Sobreprotector No Créame que no No tenía mucho tiempo Para desperdiciarlo Aún así Antes Heisuke ¿Eh? ¿Eh? Kondo No me siento Bien Tampoco ¿Qué? ¿Heisuke ¿Veisuke? Debería 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 Todos Estaban A ver ¿Tú también Heisuke? Es nuestro Tiempo De brillar Estaba esperando Que todos Nosotros Estuviéramos Aquí Para recibir Al Shogun Eh Si Perdón Ah no no La salud Viene primero Siempre Estoy seguro Que tendrás Otra oportunidad Solo asegúrate De Hacer De De que Hagas Algo Espectacular Eli Dio Dio Lo mejor Para simplemente Dar una Una Reverencia Pero Era fácil De ver Una Genuina Preocupación De Okita Por Okita Y Heisuke Una vez Terminaron De Inspeccionar El resto De los soldados Y Mandándolos A ellos Al exterior A sus Asignaturas Hijikata Miró Hacia A mí Muy bien ¿Qué es lo que vas a hacer? Ah No me des eso Te estoy preguntando Si vas a venir Con nosotros O no Ah Puedo ir Por supuesto Por supuesto A nosotros No nos importa Después de todo Tú eres Prácticamente Uno de nosotros Si tú quieres Amaríamos Que vinieras ¿Puedo? ¿Realmente puedo? Dudé Por un momento Confundida Y Okita Y Heisuke Rieron No necesitas Preocuparte Por Ti Chico Nadie Va a ser Tan Lo suficientemente Estúpido Para intentar Atacar El Shogun Yo pongo Eso en duda No recuerdo Esta parte De la story Yo ya hace rato Que no la Que no lo juego ¿Sí? Pero No creo Que todos sean Peritas en dulce Aquí No lo creo No me la creo Nunca lo voy a creer ¿Por qué no vas? Me sorprendería Que alguien Hiciera mucho Para sacar su Para blandir su espada No me parecía Justo Que yo Ni siquiera Siendo un soldado Pudiera ir Mientras Ellos se quedaban En el campamento Aún así Me sentía cansada Últimamente Con la poca Información Que había Hasta Que había Que no había Descubierto De mi padre Tal vez Esta era La situación Que podría animarme Iré Tal vez La emoción De la ocasión Era infecciosa Y sentí Fuerza en mi espina Que nunca había sentido Antes Aún así Parecía Que Hijikata No se inmutaba Cálmate 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 Solo vas a llevar Mensajes ¿Crees que apotas Con eso? Derecha Izquierda Derecha Izquierda Mis pasos Hacían eco A través De la noche Ah Mis piernas Están comenzando A calambrarse Decidí Que era lo mejor Tomar un pequeño Descanso Y me detuve Para mirar El castillo En días Cercanos En el Shigunato Tokugawa El castillo Ni Yu Había sido El lugar Para que El Shogun Se quedara En su camino Hacia la capital Había pasado El tiempo Desde que El Shogun Realmente Se había quedado En un lugar Nos encontramos Con el Shogun En el camino Y comenzamos A escortarlo Durante Durante 30 minutos Cambiar turnos Y generalmente Llevar mensajes De ida y vuelta Una glorificante Chica del encargo En otras palabras Eso significa Eso significa Que no soy Completamente Inútil Cierto Era un tiempo Debo volver A trabajar Entonces Incluso Una pequeña Caminata Alrededor Del castillo Ni Yu Era suficiente Para ver Muchas Chaquetas Color azules Y todos Ellos En guardia Ninguno De ellos Nervioso O ansioso Bueno Por supuesto Después de todo El castillo Está bien Vigilado Solo un idiota Trataría ¿Por qué Siempre Piensas Y se confía De que no va a pasar Nada Y hay una interrupción Ese Yu Es una interrupción Dios De repente Un estremecimiento Bajó por mi pierna Y por mi espina Me congelé Sabía este sentimiento Dos Pies Dos pies De acero Frío Esperando Encontrar su camino Hacia ti Sus ojos Brillando Con el brillo Con el La lujuria De la sangre Y la violencia Oh por Dios Cadáveres Nunca esperé Encontrarme A mí misma Acostumbrada A semejante Cosa tan horrible Pero al momento Pero al momento De que había iniciado A vivir con los Shinsegumi Lo había sentido Una vez más Más de una vez Supongo Que ellos Podrían llamar Lo que yo sentía Una Una Un brillo De las De las De las De las Deseo de sangre Un largo Muro En las Sombras Protegiendo La sección del techo a la luz de la luna. Ellos se levantaron. ¿Ustedes? ¿Nos te diste cuenta? No demasiado lento entonces. Se veían bastante distintivos, como cualquier... a diferencia de cualquier soldado que hubiera visto antes. Ellos tres veían... Ellos dirigían sus ojos, escarbando mis pensamientos, haciendo difícil para mí el pensar. Los había reconocido. Ahora había puesto a sus rostros su nombre. Chikaze Kazama. Kyuyu Amagiri. Kiyoshi Ranui. Ellos estaban conectados de alguna manera. Ambos, Satsuma y Chousu. Ellos habían hecho el esfuerzo de... de... impedir de... de tener a los Shinsegumi en Ikeda y de nuevo en Hamaguri. Aún así, ellos no pertenecían al castillo del Shogun. ¿Por... por qué están aquí? ¿Ah? ¿Por qué están diciendo la razón? La respuesta es muy sencilla. Nosotros, una familia de los huesos, no tienen un significado de un hombre que crea un problema. Hey, pequeña niña. Tú vas a estar preguntándote a ti misma. ¿Cómo llegaron ellos aquí? No, ¿cómo? No, ¿por qué? Es bastante simple, ¿sabes? Un pequeño humano. Un pequeño muro humano no significa una mierda para un demonio. No, manches. Estamos aquí por un... eh... objetivo específico. Y el propósito eres tú, Nadia Yukimura. Y aquí estás. No, 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 no entiendo. ¿Un demonio? ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Por qué están aquí por... no? ¡Deben estar bromeando! ¿Cómo puedes preguntar qué es un demonio? Tal vez... tú eres la que está bromeando aquí. Después de todo... tú eres una de nosotros. Dí un paso hacia atrás. Las sombras... las sombras... las sombras... me seguían como si fuera un abrigo. Cuando Magari habló, tan calmado y pacífico... estaba tratando de que... razonar... trataba de encontrar la razón para asustar a un chico. ¿Qué? ¿Tú curas tus heridas... sanan rápidamente. Demasiado rápido, tal vez. Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú curas tus heridas más rápido de lo que cualquier humano puede hacer, verdad? Pe... Bueno, yo... No podía pensar en una respuesta a eso. Así que presioné mis labios... y permanecí en silencio por un instante. Los ojos de Shiranui... se entrecerraron. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué demonios? Tal vez deberíamos darle una pequeña demostración rápida. ¡Ah! Suficiente, Shiranui. No me importa si ella lo admite o no. Esa no es la razón... de que no haya cambiado. Mis ojos vieron hacia... el Kodachi en su... en su cintura. El nombre de su familia es el demonio. Y ella carga al demonio del este de Kodachi. Esa es la sufici... esa es la evidencia suficiente. ¿El no... el nombre de mi familia? ¿Qué está mal con Yukimura? Yo no entendía lo que él estaba diciendo. Pero eso no lo detuvo. Eso no detuvo... El sudor frío... Que podía sentir en mi espina. Me sentí casi... Arrojada hacia la oscuridad. A ver... Sentí casi como la oscuridad... Se abalanzaba sobre mí. Y aún así... No es suficiente. Necesitamos... No... A ver... Aún así... No necesitamos de tu permiso para secuestrarte. ¡Ay, auxilio! ¡Ay, Ruth! Las demonios femeninas son raras. Ahora ven conmigo. ¡Ay, auxilio! ¡No! No, 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 no. Mi mano fue... Jalada hacia la oscuridad. Pálida. Y... Crispante. Como el tentáculo de un... Odioso monstruo submarino. Entonces, de ninguna parte... Una espada atravesó la noche. ¡Ay, gracias! ¡Ay, hola! Tengo un lugar a la que no hay niña. Si no hay niña, no hay niña. No hay niña niña. Amigo, tratando de recoger chicas... Atrás de un callejón... Eso no es nada aterrador. ¡Mira! Ustedes otra vez. La cultura y... el cultural y el perro ruidoso, ya veo. Eso es esta serifa. Alguien podría decir lo mismo de ti. La espada brilló a la luz de la luna y Kazama caminó hacia atrás, momentáneamente. ¡Harada! ¡Saito! Mis piernas de repente se tornaron frágiles. Ahora la tensión había sido lo único que me había mantenido de pie. Tenté hacia atrás. Mi balance momentáneamente se perdió. Es fuerte. Una fuerte y suave mano me atrapó y me llevó hacia atrás. Su... su... su agarre era tan duro como el acero. Samatiru. Quédate atrás. ¿Hijikata? La mano me guió a detrás de él. Mientras él... mientras la otra mano... Sostuvo su espada. Me imaginé que estarías aquí en... por la cabeza del shogun. ¿Qué es lo que quieres con un chico? El shogun y ustedes también, ahora es lo que sea. Este es el problema de los demonios. Estamos poco interesados en ti y en el shogun en este momento. Lo que me importa en este momento... Lo que... lo que ocurre en este momento solo le concierne a los demonios. ¿Demonios? Sus... sus ojos se entrecerraron. He. Lo que se ha abierto es que es un maldito de los demonios. No había... no había visto estos cretinos desde Hamaguri. Harada... Harada... Camino hacia atrás... Colocándose en una posición... De... de listo. O sea... En una posición de combate. Sí, mejor dicho. Vi a Shiran... La mano de Shiranui moverse... Hacia un... Un arma... En su costado. La mano de Saito se dirige a su espada. Amaguri... Amaguri... Se mantuvo en una posición firme. La tensión en el aire... La tensión en el aire hizo que yo pudiera... Liberar un... Gemido, asustado. No sé qué significa eso. Así que voy a investigar un poco. Solo que esto se está poniendo bastante tenso. Ella es un... Es un demonio. O sea... También... El... El... Este... El... Este... ¿Cómo se llama? O sea... Ella es uno de... De los loquillos de... ¿Vamos a matar a todos? Oh. Ok. El barril del pólvora estaba listo para explotar. Incluso el más ligero movimiento podía ser suficiente para que ellos empezaran. Talento como era posible, me moví con mi mano temblorosa hacia mi Kodachi. Tan pronto acerqué esa... Tan pronto la acer... Tan pronto la tomé. Una voz susurró a mi oído. Fructuos de los sentidos son iguales. No te preocupes sobre el comandante y los capitanes. ¿Y... ¿Yama... ¿Yama Saki? ¿Cuándo? Él apareció y silenciosamente... Invisible... Como había... A ver... Él apareció... Tan silencioso y tan invisible como si hubiera sido la sombra misma. Ay, llévatela, ándale. Fructuos de los mails. Tú... Estás... Me voy a ir a Tonsho. Se me ha ordenado que regreses al cuartel general. ¿Entonces me estás diciendo que huya? Era cierto que si permanecía ahí, era probablemente... Que pudiera... Que no pudiera ayudar a nadie. Yo... ¡Ay, Dios! ¡Momento importante! ¡Momento importante! ¡Momento importante! ¡Ay! Quiero permanecer aquí. Me voy a quedar aquí. Los ojos de Yama Saki se levantaron momentáneamente en sorpresa. No lo entiendes. No lo entiendes. ¿Qué es lo que esperas conseguir permaneciendo aquí? Yo... Yo sé que quedando aquí probablemente no sea la idea más inteligente. ¿En serio? Entonces, regrésate al cuartel. Ya te voy a proteger. Eso creo. Y sé que probablemente no sea capaz de ayudar. De hecho, probablemente me pongan el camino. Pero tengo que hacerlo. Lo siento. Ellos me llamaron demonio. Me dijeron que fuera con ellos. Y aún así, no sabía que quería decir eso. Necesitaba saber la verdad. Tienes una razón para quedarte con ellos. Y convicción. Debo... Puedo admirar eso. Desafortunadamente son mis órdenes. Solo que tú te mantengas... Solo mientras tú te mantengas segura de lo que tú quieres creer... De lo que tú quieres creer como cierto. Así que yo debo... ¿Qué? Yamazaki alcanzó mi brazo. Y me llevó con él por la fuerza. Su mano casi me... Me... Tocó. Sentí... El corte de la luz... Rozando mi espina. Miré hacia atrás y vi a Shiranui. Su mano... Tocó firme... Con una... Con firmeza... Su pistola. Y sus ojos... Ardían con el calor... De... De la... De la forja de un escudero. No entendí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te has de quedar! ¡No te has de quedar! ¡No te has de quedar! Allí amigo, la princesa dijo Que se quiere quedar, así que se queda Vas a aprender cuando Tienes que dejar a una chica ir Con sus últimas palabras Shiranui Río hacia nosotros Solo hasta que Harada Lo interceptó Hay momentos en que Las decisiones rápidas son importantes Pero Shiranui Es de corto temperamento Y puede ser problemático Tal vez Pero parece que no estás Interesado en detenerlo Saito y Amaguri Permanecían cerca Con una corta distancia Uno del otro Maldita sea ¿Qué es lo que estás haciendo? El... El brío de la batalla Estaba en aumento En el escenario De tres duelos Hijikata Lanzó hacia mí Una mirada agresiva Antes de mirar De Mirar hacia Kazama Yo Alcancé mi espada Alcancé mis dedos Hacia El mango De mi Kodachi Y miré hacia Kazama Allí Allí había algo Que yo podía hacer Lárgate de aquí Idiota Él te va a partir En pedazos Llamasaki Manténla lejos De esto Hijikata Miró a un lado Poniéndose A sí mismo Con más firmeza Entre Kazama Y yo misma El otro Hombre Sonrió Hacia él Sus ojos Se vol... Su boca Se volvió Una línea fina Desesperación Quizás Supongo que Tomas algún gozo Tratando de impedirlo Es decir Esta es la palabra Es decir Es decir Es decir Antes de El En el caso de la espalda de la espalda, había una cadena de la espalda de la espalda de la espalda de la espalda. ¿Yo qué? No, que esto, ah perdón, hay que pedir traducción, dijo el pote a la olla, eso me recuerda, no has pagado por lo del hombre que mataste en Hamaguri, no es así, el aire entre ellos se llenó de tensión. Aparte de lo duro que era, aún podía sentir su intensidad, era difícil de respirar, dos pasos más y casi se alcanzaban, y casi se encontraban las espadas de ambos. Hmm, ¿deces matarme y poner mi cuerpo ofreciéndosela a la tumba al hombre que perdiste? No seas idiota, es mejor enviarte como disculpa en persona. Un paso más. ¡Ay Dios! Y empezó tan rápido como escuché la espada Heijikata salir de su estuche al mismo instante que escuché el golpe de la hoja de Kazama. Las dos espadas golpearon una contra la otra, gritando en protesta, incluso desde una distancia lejana sentía el impacto de su encuentro, pero Kazama parecía insatisfecho. Heijikata puso sus manos en mí, y sus manos en su espada. ¿Para qué demonios quieres a este chico de todas formas? Nadie es demasiado para ti. He venido a arrebatarla de tus manos. Así de sencillo. ¿Qué demonios es lo que quieres decir? Sus armas se golpearon y danzaron tan rápido como mis ojos podían seguirlas. Podía atrapar un pequeño brillo de movimiento mientras la luna los golpeaba. Era el destello de las chispas cuando ellos se encontraban. Entonces se alcanzaron uno al otro. Las espadas brillaron y se encontraron en un momento. Los hombres se movían en círculos y se acercaban nuevamente. Las cebras del caballo de Kazama se movían de manera... Se movían por la fría brisa. No había ninguna señal de miedo en sus ojos. En cambio, vi que... Vi que por ellos pasaba un pequeño brillo de respeto. Él bajó su espada. ¿Qué demonios es esto? Ambos hombres caminaron hacia atrás. Su batalla evidentemente había terminado. Lo que más de esto no es significado. Si no hay tiempo, si no se vuelve a ir a la fría. Pelear más no servirá para nada. No haremos nada más que atraer atención innecesaria. Su voz era calmada y profunda y dura mientras sus dos hombros se levantaban juntos. ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? Vamos, sé cuándo se debe abandonar una fiesta. Kazama miró a sus compañeros momentáneamente y asintió... Sí, nuestras suposiciones están confirmadas. No necesitamos quedarnos. Es momento... Es tiempo. Solamente vinimos a decir hola. Hola. ¿Muza, muza, nígaso o moca? ¿Realmente creen que simplemente les vamos a permitir irse? No, 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 no. Ustedes son los que se han reunido. Pero también, los hombres que se han reunido y se han reunido, no son los que se han reunido. Entonces llamen a sus hombres. Ustedes tres probablemente sobrevivan, pero ¿cuántos soldados de ustedes necesitan ser destazados antes de que escapemos? ¿Van a desperdiciar sus vidas tan fácil? No había ninguna duda de que Kazama y sus compañeros eran poderosos. No estaban al límite de la arrogancia en su voz, solamente un frío hecho. Ellos se fueron en silencio, desapareciéndose en la oscuridad. Pero... Lo que... Kazama habló... Pero Kazama habló para mí por última vez. Voy... Voy a volver por ti pronto. Muy pronto. Él se alejó de la... Él se alejó del alcance del arma, pero sus palabras se sentían como... Como... A ver, pero sus palabras se sentían como... Como sonrojaban mis mejillas. Con frío y amenaza. Un escalofrío cruzó mi espina. ¿Estás bien? Nadia, ¿estás bien? Miré hacia la mano de Harada... Hacia la mano que Harada me ofreció... Y me puse de pie. Hijikata siguió mirando... Hacia la oscuridad... Pero él me habló a mí. Chico, ¿tienes alguna idea... De por qué iban detrás de ti? Yo dudé. Ellos habían dicho que era uno de ellos. Kazama me había invitado a irme con él. ¿Habría dicho la verdad? Yo no lo sabía. No estoy segura. No había realmente nada más que pudiera decir. Bueno. Damas y caballeros. Por mucho que me gustaría continuar... Ya pasamos nuestro tiempo. Solo que pasamos esta parte importante... Y continuaremos en el próximo video. Así que no olviden dejar sus comentarios... Su pulgar arriba. Compartir con sus amigos. Nos vemos en el próximo video de... Hakuoki Demon of the Feet and Blossom... El próximo lunes. No quise dejar esta escena tan importante... Para el próximo lunes. Así que continuaremos... Hasta el próximo video. Soy Nadia G.S. Es todo por mi parte. Cuídense mucho. Chao. Me voy a quedar muy picada. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Eso era una acusación, no una pregunta. Ah, 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 ah.